Oye, para esta mierda, joder Oye, para esta mierda Yo sé que me haces eso de las putas morras Esos pantalones de marica, tío ¿Qué son pantalones o son leggings? Marica de mierda Ey yo 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 La vida es corta, compadre, apaga el televisor Goma sujetándome el bajo de este pantalón Limpiándome las tapas con saliva y por amor Por vocación debería ser mejor o ya me toca Como a políticos raperos que les sobra boca Están fardando de calles y manchas en la roba Yo vivo hip hop, tío, el resto me la toca Buscando hielos para premios Me voy a enseñarme con otra copa Si tienes tabla así para actuar como una puta Mi relación a distancia resaca te alejuga Rapeones instrumentales que te revientan la nuca Y vende más entradas Nicolás que echa la roca Ya queda foca, no mires toca Ponte las potas, no seas idiota Hija de puta Moname ni moni busca, sonando a lata No somos princesas, España no se rescata Yo digo 1, 2, 3 DJ Tembe 1, 2, 3 Yo digo 1, 2, 1, 2 Yo digo 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2 Yo digo 1, 1, 1, 1 Yo digo 1, 1, 1, 1 Yo digo 1, 3, 2, 1 1, 3, 2, 1 Entonces voy a joder Que te moleste lo que digo no me hace peor Ya que a mí no me jode que te guste lo que detesto yo Meto 7 donde veis 2 groupies de ikon Me los como como bacon Ese rapero lleva fular Hermano es para alucinar El anónimo no te hace pensar No sé, quizás usando algo más comercial Tal vez Estoy anotando palabras que riman ahora Así que elige tu película o videoconsola Oye, esta polla De que metas interludios en las maquetas ¿Qué comienes a estar metido interludios? Lo mejor es Que se llame interludios y te pones un tema Y cantas o eres una mariconada eso Para rellenar Vamos a hacer 12 canciones y metemos interludios Es una puta mierda Lo mejor que te digo yo No meter